A quien pudiere tal vez leer estas líneas luego de haber vivido milenios y conjeturado el apocalipsis, sepa que en la tierra, una mañana, a orillas del Éufrates, me hube cruzado con Enlil, padre de los dioses, y que aquel día sentenció mi destino de siglos. No pudo el polvo del tiempo cubrir mi memoria.